El próximo 2 de noviembre por primera vez participarán conjuntamente los diversos colectivos sociales y culturales de la Ciudad de México. Anteriormente, en los desfiles se contrataba de manera directa a las comparsas y grupos artísticos para que ellos desfilaran a lo largo y ancho de la ciudad, pero en esta ocasión el mega desfile del Día de Muertos será una fiesta de participación y apropiación colectiva, afirmó Benjamín González, director general de Vinculación Cultural Comunitaria. El funcionario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que las siete fábricas de artes y oficios, FAROS, se han preparado desde hace dos meses y están organizadas en cuatro comparsas con un total de mil personas, en tanto que los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares, también se harán presentes con otros mil participantes. El recorrido del mega desfile del Día de Muertos partirá a las 13 horas de la Estela de Luz, pasará por la columna de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, hasta llegar al zócalo capitalino cerca de las 16 horas. Durante este desfile también destacará la participación de Italia, así como de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En total, a lo largo de todo el recorrido habrá más de 2.500 artistas, a través de 28 colectivos, que se materializarán en 11 carros alegóricos. A su vez, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, destacó que con el mega desfile de Día de Muertos, que en esta ocasión reivindicará la tradición méjica del Mictlan, se busca recuperar cada una de las tradiciones más auténticas, revitalizadas, recreadas por la sociedad del siglo XXI, en torno a nuestro pasado milenario. Dijo que en esta edición se tendrán ahorros muy importantes, por el desfile de Alebrijes, Catrinas y lo que se lleva destinado al 2 de noviembre, no es ni la cuarta parte que se destinó el año pasado para el desfile conjunto de la Secretaría de Turismo Federal con la Secretaría de Cultura Local.